Estamos de regreso y después de sus andanzas internacionales, el doctor Gabriel Pérez Corona está otra vez aquí en Revista de la Una. Gabriel, bienvenido. No, muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado. Un congreso en Argentina. Un congreso en Argentina que fue verdaderamente delicioso. Nos platicarás de eso la semana que tú te vas a hacer. Seguramente que sí. Traemos fotos y traemos todo lo que hicimos. Qué envidia. Pero bueno. Pero de la buena, ¿verdad? Sí, de la buena. Perfecto. ¿De qué nos hablas hoy? ¿Embarazos en adolescentes? Hoy hablamos de embarazos en adolescentes y la verdad es que es un tema central, es un tema que se tiene que discutir dentro de todo el universo de la salud, de la salud pública, pero por sobre todo de la gobernanza y gobernabilidad en este país ahora en los temas de hacer universal los sistemas de salud. Es un tema que la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, pone a este país, a México, en los liderazgos de embarazos en adolescentes. ¿Con cifras que vienen al alza? ¿Ha crecido comparados con nosotros mismos? Cifras impresionantes. Te cuento una, por ejemplo. Dice que en nuestro país tres de cada cuatro menores tienen alguna carencia social y se considera pobres a 21 millones 400 mil infantes de los 39 millones 200 mil que viven en el país. ¿De qué estamos hablando? O sea, la pobreza se aumenta en el caso de los jóvenes. Hay más jóvenes pobres que adultos pobres. Así es, la pobreza le pega por mucho a todo lo que es la inversión en la juventud. Las políticas públicas sí son buenas, son necesarias y te puedo decir que son indispensables, pero no solamente es un tema de constitucionalismo, no es un tema del Congreso, es un tema de que los expertos en economía, los expertos en toda esta dilución del embarazo, pues simple y sencillamente son los ciudadanos. La ama de casa es la que sabe más de economía cuando le hace falta jitomates en la canasta. Y ahí esto es, el hambre, el poco desarrollo, el crecimiento detenido y por sobre todo la falta de cultura sexual, nos da un amplio margen. Y todo se impacta, esta cifra que tú manejas ahí, 64.2 por cada mil nacimientos, mientras que Suiza reporta 4.3. Nosotros estamos entre los países de la OCDE en el nivel más alto de embarazos de adolescentes. Así es, y yo te puedo decir, llevándolo a nuestro terruño, a lo que a nosotros regionalmente y o loco regional nos interesa por el asunto que estamos en el Bajío, te puedo decir que la ciudad de León, Guanajuato, bueno, pues entonces concentra la cuarta parte de embarazos en adolescentes. La cifra es tan alta como 8.250 embarazos. A ver, de todo el país aquí está el 25%. Así es, es altísimo. O sea, esto nos despunta por encima de otras ciudades. No, somos el primer lugar en embarazos en adolescentes. Entonces, esta mirada tiene que, tenemos que hacer entender... ¿Datos de Inegi, Gabriel? Claro, sí, 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 estos dos. ¿Pues eso me estás dando una noticia? ¿Esto es noticia de ocho columnas? Ah, claro, por supuesto. Yo no había escuchado que Guanajuato tuviera ese liderazgo. Así es, y sobre todo el municipio de León es. Claro. Aquí entonces estamos haciendo la pretensión de que el 18% de los nacimientos son producto de los embarazos en menores de edad. Esto es una cifra donde sí la tenemos que discutir mucho y esa curva tenemos que discutir los porqués. No solamente ver la calificación cuántica por absoluto, en otras palabras, cuando estás viendo y tocas cada puerta de cada casa y cuando te sale alguien con cara de niña y embarazada, ahí es donde la política pública y la parte correspondiente al Estado no está respondiendo. Y esto, esto es muy claro. Te dice aquí, cada año nacen 13 millones de niños de mujeres menores de 20 años de edad en todo el mundo. Es decir, es una tendencia latinoamericana e internacional a que se acerquen embarazos más tempranos. Ahora, no es lo mismo una joven de 19 años que una joven de 14 años. Una joven de 12 años, donde se están sucediendo incluso manifestaciones sexuales del primer círculo familiar, tanto por consentimiento, que son los mucho menos, por aprovechamiento de violación y hay la peor, que es por consentimiento familiar. Entonces, de aquí, por ejemplo, los niños de 12 a 14 años de edad son más propensos que otros adolescentes a tener relaciones sexuales. Hasta dos tercios en la adolescencia ocurren adolescentes de 18 y 19 años de edad. Dos tercios de embarazos. ¿Qué queremos decir? Las secundarias, las primarias, que son las concentraciones de grupos de adolescentes y de niños prácticamente, también están esos mismos. Hay niños que no ocurren a las escuelas. Se da el promedio de que entre más jóvenes es la mujer y más adulto es el hombre, ocurre más riesgo de tener un embarazo en adolescente. Por supuesto, propiciar la relación sexual. A ver, Gabriel, ¿y el antídoto para esto crees que es la información? La cultura. Porque en Guanajuato seguimos debatiendo que si les damos información a los jóvenes, hay grupos que queman libros porque traen información muy explícita. ¿Se cree, a mi juicio erróneamente, que dar información significa invitar a tener relaciones sexuales? No, 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 por completo. Esto es una información. Acepto la responsabilidad de lo que voy a decir. Siempre lo haces. Claro, gracias. Pero el trasfondo de la cultura es, entre más información vas a tener como ciudadano, vas a tener un Estado más libre, un Estado más conveniente y una propiedad mayor de acervo cultural, de educación y de información, para que tomes la mejor decisión. Esto entonces, a un Estado más informado, necesariamente tendrás una sociedad que tenga mayores alcances para exigir tu calidad de vida, tu Estado de felicidad y, por supuesto, la cultura del bien ser y del bien hacer. Es decir, la inseguridad no se trata solo y únicamente con policías. Se trata transformando la educación, motivando la cultura, pero, por supuesto, haciendo amplia la humanidad como ser humano. Entre más amor tengas y seas más íntegro, difícilmente vas a causar un daño social. La inversión del neoliberalismo me da la impresión que se está agotando la margen económica porque ahora las cuestiones de gestión social es el verdadero impacto donde los pueblos están quedando cortos. Es decir, realmente hoy estamos en la parte de que el gobierno se tiene que hacer fijar en la posición indispensable ciudadana. ¿Cómo impacta, por ejemplo, en la economía o en los servicios de salud que las mujeres sean madres a edad más temprana? ¿Es más costoso ser madres a edad más temprana el tratamiento médico? Por supuesto que sí. Tienes una amplitud. Hoy nuestro problema se llama comercio informal. La tributariedad, valga, es la más amplia brecha para no tener un estado económicamente sólido. Cuando tú tienes una población que ni siquiera llega a un grado de educación para formalizarla en el ambiente económico, entonces lo único que empleas es debilidad. Esa debilidad de presupuesto familiar, una canasta donde se te incrementa el número de habitantes. La densidad poblacional, pero aparte, debilmente... Mujeres en edad productiva que dejan de trabajar también. Claro, entonces las abuelas... O que dejan de estudiar, que es más grave. Claro, son abuelas jóvenes. No cumplen su capacidad ni tampoco su derecho a estudiar. Lo pierden. En la mayoría son mujeres solteras, a las cuales honro y les doy mi corazón. Porque la mujer soltera que se hace cargo de un hijo es venerable de honor. Pero desafortunadamente, por el estigma social, se quedan solas. Y entonces, no han completado ni siquiera su vida propia para llegar a ser adulto. Ahí está el tema. La detención de su hijo también le obliga a aceptar condiciones a veces inaceptables. Así es. Entonces, no podemos poner contra la pared toda una gestión social que a cada uno nos pudo haber sucedido. Y estas cifras, en este año, en 2014, ¿se incrementan, se mantienen, se ascienden? ¿Estamos haciendo algo para... Estamos a un trimestre, Arnoldo, de que esta política, nosotros debemos recuperar el pensamiento, mover los corazones. Y esto no lo digo de una manera absolutamente romántica. El ser humano, para alimentar a otros... Hasta incluso yo te diría, actuar prácticamente. Claro. Tienes que darte cuenta y tienes que ir a la información. Pero también tienes que mover las líneas de productividad. Aquí hay todo un asunto social de los circuitos económicos, donde a las mujeres... Te pongo un ejemplo. Recientemente lo que están haciendo los argentinos, que lo acabamos de vivir. Ellos hacen circuitos económicos donde ponen a trabajar a sus mujeres, justificando una por casa. Y de ahí todo lo que los municipios consumen, en este programa de Cristina de Kirchner, es lo que estos argentinos hacen con la mano de obra de su pueblo, baratísimo. Que ese es lo que se trata, de agitar la economía social, para que te eleve la calidad de vida. Y entonces dejes de percibir el encanto del suicidio, de la necesidad de amor y pérdida de la autoestima, que por eso, si en tu casa no encuentras lo que buscas en felicidad, en estabilidad, en equilibrio, lo vas y lo buscas en la calle. En una desafortunada intento sexual, que termina en esto o en una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ya no es un tema únicamente de salud. Se te vuelve el retroimpacto en la educación, en la profundidad del desarrollo social. Pero, por supuesto, en la economía. Y la economía básica es la economía de casa. Para elevarla después a la macroeconomía. Y hablamos del Producto Interno Bruto y todo lo demás, que nos estamos quedando cortos en salud. Muy bien. Bueno, pues impactante el panorama que nos presentas. Yo no tenía el dato. Guanajuato, como un estado que liderea el embarazo de adolescentes. Así es. Lo vamos a investigar, informativamente. Hay que hacerlo y hay que hacer la gestión y también hay que hacer el pensamiento. Decirle a nuestros diputados que lo todas se lo piensan para aprobar leyes que informen más a los jóvenes. A Guanajuato y a América Latina y a México. Nos están pidiendo a gritos las realidades, que les demos la posibilidad académica de todo esto, que se mantiene vivo, que se mantiene en pulso y que de ahí sangra el primer escalón de nuestra sociedad, que es nuestros adolescentes, nuestro futuro. Muy bien. Gabriel, muchas gracias. Señor licenciado. Nos debes la plática para la próxima semana. Sí, señor. Un abrazo. Tus andanzas en Argentina. Claro que sí. Un congreso de sustentabilidad. Sustentabilidad, sostenibilidad y municipalismo. Ahí está. Mucho que ver con esto que trataste. Gracias, señor. Es el doctor Gabriel Pérez Corona en la sección de Biosalos, como todos los martes, casi todos los martes. Casi todos los martes. A menos que antes de viaje. Regresamos, información nacional e internacional. También otro corte informativo local.